El ancestral ayampaco. La ruta del sabor. Existe un plato muy popular en la región amazónica conocido como ayampaco. Estamos en la provincia de Morona, Santiago, en nuestro cantón Morona, en la bella ciudad de Macas. El ayampaco es un tipo de preparación ancestral que las comunidades indígenas utilizaban para la cocción de sus alimentos. Empezamos picando el pollo en pequeños trozos con huesos y todo. Luego se pica la cebolla blanca, luego seguimos con el palmito. Luego ponemos un poco de sal al gusto. Los aliños, manteca y chancho también se lo utiliza mucho por aquí. Y luego se lo mueve en la hoja y no hay más. Este plato es rico en proteínas provenientes del pollo, vitamina C, ácido fólico, vitamina B3 y potasio proveniente del palmito. La protección de las hojas de vijao brinda al alimento una preparación al vapor, la misma que se mantiene a una temperatura constante, asegurando una cocción uniforme y más saludable del alimento. Tenemos el ayampaco listo para la brasa, lo ponemos unos 20, 25 minutos, lo damos vuelta hasta que se cocine un poco. Y luego tenemos listo el ayampaco ya para servirlo con un poco de yuca y una ensaladita. Y la guayusa tradicional de aquí de Maca. La ruta del sabor.